Vamos a seguir con las predicciones, ya les dije, es mi voto de confianza y mi predicción, quién gana en cada gobernatura, no es de que les vaya a uno ni a otro, no estén inventando cosas, simplemente que les doy mi voto de confianza y quién deben de votar ahora por la persona, no por el partido, porque ya muchos partidos unieron y se brincan de partido en partido, estaba en el PRI o ahora en Morena, es que el presidente ha tenido muchos errores, definitivamente ha cargado con muchas cosas y metió mucha gente que estaba antes en otro partido, que robó demasiado, pero empezamos con las predicciones políticas en cuestiones de candidatos de gobernatura, no más digo un nombre, que es el nombre que yo veo que vaya a ganar y aparte mi voto de confianza para cada gobernatura que me faltaron, ya dije siete, estas son las que nos siguen, para Campeche, qué bonito lugar Campeche, otra vez fui, es un estado grande, pero la gente es tan buena en Campeche, ay Campeche es buenísimo, Campeche, Eliseo Fernández, por el partido naranja, Campeche, Eliseo Fernández, por el partido naranja, mi prevención de que gane y mi voto de confianza. Tlaxcala, qué bonito Tlaxcala, es chiquito pero bien bonito, pues ahí salió Carlos Rivera, de ahí salió Carlos Rivera, de allí, Carlos Rivera, o sea Tlaxcala para gobernador Anabel Ábalos, coalición, Tlaxcala para gobernador Anabel Ábalos de una coalición, Querétaro, Querétaro, Querétaro que aquí está bien cerquita, pues para la gente de Querétaro, Mauricio Curi, pan, voto de confianza y prevención de que gana, Nayarit, Miguel Ángel Navarro, Morena, Miguel Ángel Navarro para el partido Morena, Morena, le doy mi voto de confianza y que vaya a ganar, Chihuahua, de donde es Mr. Universo, arriba Chihuahua, Maru Campos por coalición Pan PRD y los que se vayan juntando, Michoacán, está reñido Michoacán, pero Carlos Herrera Tellez por coalición, esos son, yo creo que los que me faltan se los voy a decir después, que ya definitivamente ahora muchos candidatos se van a empezar a unir con otros para que definitivamente ganar, el chiste es ganar lo mismo que pasó en el dos mil dieciocho con el presidente y él era que metió a todos y el chiste era ganar, que eso ya adentro ya no supo qué hacer con tantos, ¿Verdad? ¿Qué es lo que están haciendo los partidos en la oposición? Métanse todos, el chiste es ganar y tumbarlo a el gobierno, el régimen del gobierno, que yo creo que les está funcionando mucho, que también voy a dar las presiones de las alcaldías aquí en el Ciudad de México, que definitivamente va a perder mucho, yo creo que ni en veinte años, en veinte años tiene gobernando la izquierda aquí en la Ciudad de México y se visualiza que seis o siete alcaldías, seis, vayan a ser de la oposición PRI, PAN, PRD y Morena se vaya a quedar por todo el efecto de la línea doce del metro, que todavía, todavía la gente no les pueden ayudar, no inventen, o sea, pobre gente, ahí la de línea doce del metro, les mando todas las bendiciones, Dios quiera que no vaya a pasar algo más, porque si no, ahora sí nos lleva la que nos trajo.